Bueno, en Serequinos tenemos algo que se llama el pasaporte del caballista. Y aquí les voy a compartir algo que dice así. Este pasaporte no es más que la puerta de entrada al mundo equino colombiano, donde hay sólo apasionados por los caballos. Gente buena, de buena química, que vibra con el tacataca de un paso fino o el tras-tras de una buena trocha. Gente que sabe tomar aguardiente y no pone problema. Gente que acepta la diferencia y guarda el respeto por la palabra. Gente que se siente bien con lo que hace y que se rebusca hasta en lo más recóndito de su bolsillo el último centavo para darle comer a su ejemplar. Gente que asume responsabilidades y que con honestidad enfrenta la verdad. Gente buena, alegre, trabajadora, pujante, que aporta con su quehacer a la patria a través de su pasión por los caballos, empleo, salud y bienestar agrícola. Somos gente que no aceptamos comentarios amargos, salidos de tono, que sólo buscan la destrucción y de igual manera impactan de nuestras vidas y nuestros negocios. Somos caballistas, cordiales, honorables y respetuosos.